Música De acuerdo, además lo de la codire La codirección es una cosa que hay que explicar de alguna manera Este es un proyecto antiguo, hace unos años que lo iba a realizar un director canario Antonio Betancourt que murió desgraciadamente Y cogió en su testigo el guionista que trabajaba con él que es Carlos Álvarez Que es en realidad el motor que ha generado la historia y el verdadero director del proyecto Entonces es una película producida por mi productora también Y entonces yo colaboré, Carlos era poco experimentado Tenía poca experiencia en el tema del cine Yo le eché una mano en el rodaje Mi participación fue en el rodaje, le acompañé en el rodaje Pues ayudándole en lo que podía Y Sifrid hizo lo mismo con él pero en el montaje O sea que en realidad le hemos ido acompañando en el trayecto Pero el verdadero gestor del proyecto es Carlos ¿Y por qué queríais hablar de Juan Negrín? Bueno, yo concretamente me metí en el proyecto además Porque con la intención después de quizá hacer una película de ficción sobre el personaje Porque es un personaje del que en España se conoce muy poco, muy poco, muy poco Y un personaje trascendental en la historia de España, en la historia reciente de España Fue el presidente del Consejo de Ministros de la República Ha sido un personaje muy vituperado Es el personaje más odiado del siglo XX probablemente Y más calumniado del siglo XX en España Porque tuvo, yo creo, desde mi punto de vista Lo que fue un adelantado a su época Era un, digamos, un socialista moderno Venía de una familia muy rica Era un sabio Había estudiado en Alemania, etc. Y el resto de la gente que llegaba al Partido Socialista venía del mundo obrero Y sus propios compañeros Le engañaron, le hicieron la cama, como se dice en España Y es un personaje que desgraciadamente le pilló la historia allí Y lo llevó con mucha soledad Y con mucha dignidad desde mi punto de vista Entonces merecía la pena rescatar a ese personaje para que se conociera La primera película que vi que me dio ganas No lo sé, me la han preguntado muchas veces Y normalmente se suele fantasear con esas cosas De, pues aquella que vi de pequeño, etc. Y yo la primera película que recuerdo que me impactó de verdad, de verdad Fue el séptimo sello de Berman A los años 60 Bueno, a mí me, yo desde, según cuenta mi abuela además, contaba Desde pequeño empecé a decir a los 14, 16 años Incluso antes que quería ser director de cine Y no tenía ningún antecedente familiar Quizá creo yo, claro, la explicación siempre a posteriori Yo que era un niño que había nacido en Centroamérica Venía a España a estudiar en los inviernos y volvía a los veranos Era un chico muy solitario Y me refugiaba mucho en el cine Yo veía dos, tres películas los sábados y los domingos cuando podía Me estaba todo el día metido en el cine Y aquello me parecía a mí como el cielo Y probablemente yo pensaba Quien es capaz de hacer esto Pues es la profesión más bonita del mundo Capaz de generar historias Y hacerme fantasear de aquella manera Y yo creo que de ahí, de ahí nació Como Dios no me ha llamado por el camino de la escritura Soy muy malo Yo para escribir ante un folio en blanco soy un desastre Sin embargo disfruto mucho con los rodajes Para mí el rodaje de una película Es como una, bueno, es una situación Estar en éxtasis Y desgraciadamente se produce pocas veces Porque yo llevo 14 películas Pues son 14 rodajes en mi vida Me quedan 3 o 4 Y entonces eso queda Se pasa pocas veces pero merece la pena Pues para los franceses Si estamos aquí a punto de entrar a verla Que más que menos que la de Flamenco Flamenco de Carlos De Carlos Saura Que la van a pasar ahora Yo no he tenido todavía oportunidad de verla en España La voy a ver aquí Pero me consta que es una película estupenda ¿Y qué película francesa recomendaría a los españoles? Hay una película que me impactó muchísimo Creo que es, no es francesa Es suiza pero creo que es coproducción francesa Que es la pianista de Michael Haneke Creo que es, no sé si es coproducción francesa O es austriaca, no lo sé ahora mismo Pero bueno, como la protagonista es francesa O sea, pues entonces La primera vez que vine Que se pasaba Creo que fue con días contados No lo recuerdo muy bien Se pasaba además una película Mi primera película Un sábado por la mañana A las 9 de la mañana Que era El proceso de Burgos Un documental del año 79 Y se pasaba aquí Pues eran los años 90 O el año 2000 y pico ya Y yo dije ¿Quién va a ver en el cine A las 9 de la mañana Para ver un documental del año 79? Para mi sorpresa La sala estaba completamente llena Y la gente participó activamente En el coloquio Y me pareció una cosa Que ya no sucede Es muy difícil, ¿no? Un sábado por la mañana El cine llena para ver una película Era muy gratificante No, me llama mucho El amor por el cine que hay aquí El trabajo que hace el festival Porque se conozca el cine español En Francia me parece Es un trabajo impecable Maravilloso Y yo creo que por aquí Ha pasado prácticamente Todo el cine español De los últimos tiempos Ha pasado por Nantes Y toda la gente quiere volver Porque nos ha tratado muy bien Y es... La verdad es que es el momento Que un director sabe exactamente Que tienes el pulso del público Con la película, ¿no? Normalmente no tienes esa oportunidad, ¿no? Y aquí Pues vas en el coloquio La gente Yo creo que es Es importante para nosotros Tomar el pulso del público C'était Imanol Uribe En direct De festival de Nantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!